El proyecto se trató sobre conocer diferentes géneros. Empezamos a trabajar con la maestra de grado de sexto grado, antes de la pandemia empezamos a planificar un proyecto sobre género policial y una vez producido el aislamiento, yo continué trabajando con los chicos y con las chicas y con la maestra a partir de estos encuentros que hacíamos virtuales en la plataforma Zoom. Primero lo que hicimos fue, en la escuela, primero seleccioné material que le ofrecía a la maestra sobre distintos autores de distintos países, a ella le interesó mucho trabajar con Rodolfo Walsh, así que me focalicé en buscar material sobre Walsh. Durante el aislamiento, este material que yo había seleccionado, lo fuimos compartiendo, los chicos y las chicas lo iban leyendo, y en estos encuentros que teníamos, que antes eran presenciales en la biblioteca, que tenían una hora asignada de biblioteca por semana, mantuvimos esos encuentros virtuales durante toda la pandemia, y en estos encuentros lo que hacíamos, bueno, conversábamos siempre desde la literatura sobre qué pasaban estas obras, qué les sucedía a ellos con estos cuentos, bueno, cada vez estaban como más interesados en ir desarmando este género. La idea era que lean, que escriban, y que también que reescriban. Desde la biblioteca siempre mi intención es promover la lectura, y también promover la escritura y la reescritura. Yo al grupo lo conocía, lo conocía el año anterior, y sabía que le interesaba muchísimo leer historietas, así que lo tenía muy presente en el momento en que fuimos armando con la maestra lo que iban a trabajar en ese sexto grado. Una vez que leyeron bastante material sobre Rodolfo Walsh, yo encontré que podíamos a la vez ir viendo qué pasaba con el género de la historieta en el policial. Entonces les armé material multimedia, que generé en casa, con mis propios libros, con mis libros de historietas, con cosas que fui encontrando y que fui pidiendo, le escribí a varios autores para que me presten durante ese año tan extraño, material para poder compartir con los chicos y con las chicas, y fui compartiéndoles estos videos que iba armando, donde les mostraba cómo se genera y cómo se crea una historieta. Una historieta tiene varios elementos, primero para empezar a veces tiene un solo autor, a veces es un equipo de trabajo donde hay alguien que escribe, alguien que dibuja, y hay veces que hay alguien que colorea esas historietas, después veíamos de qué manera se distribuye el dibujo en la hoja, la historieta está dividida en viñetas generalmente, la hoja está como recortada en cuadraditos, ¿cuáles son los elementos que los autores nos ofrecen para poder comprender la historieta? Los textos van dentro de globos, los globos tienen distintas colitas, unas son largas, otras son cortas, otras son con globitos, tienen distintos significados cuando el personaje habla, cuando el personaje piensa. Bueno, de a poco fuimos como desarmando todos estos elementos que ayudan a la construcción de la historieta. El proyecto de lectura del género policial y de reescritura del género policial se mantuvo durante todo el año, los chicos y las chicas de texto leyeron muchísimo material policial y lo fuimos atravesando por todo esto que sucedía con las historietas, sobre todo en nuestro país, quiénes eran los autores, quiénes eran las editoriales que editaban, cómo es que se genera esto de que la historieta se publica, qué pasa con la historieta que se publica en un diario, después dónde queda publicada, si no se hace un libro ese material se pierde, porque el diario es material que se desecha, o que se desechaba cuando se compraba de manera impresa. Todo eso lo fuimos viendo a lo largo de todos estos encuentros de biblioteca virtual, hasta que en un momento les ofrecimos a los chicos y a las chicas que trabajen eligiendo algo de todo lo que hayan leído que les llenó muchísimo, un cuento que les haya interesado, el que más les haya interesado. A la mayoría les interesó, en Rodolfo Walsh le dijeron cuento para Tauru, 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 ay, me trae, perdón, cuento para Tauru, y otro cuento que les interesó muchísimo, fue un cuento que es bastante particular de Rodolfo Walsh, que se llama Tres portugueses bajo un paraguas, sin contar al muerto, que es un cuento particular porque fue publicado en 1955, lo publicó Rodolfo Walsh, y lo reeditó en la editorial Calibroscopio, muchísimos años después, la edición es póstuma a Rodolfo Walsh, en otro formato, porque lo publicaron ilustrado y en formato libro-álbum. Entonces se encontraron, venían leyendo narrativa, y de golpe se encontraron con un libro que ofrecía otros elementos desde la plástica para poder interpretar y poder apropiarse de ese texto. Así que bueno, estos fueron, cuando les preguntamos qué era lo que más les había interesado, nombraron estos dos cuentos. A partir de ese momento les ofrecimos, les propusimos, aplicar todo este conocimiento que habían tenido sobre historietas, porque en este proceso de leer y de ver videos sobre la construcción de las historietas, y de que yo les enviaba material, entre ellos también se generó algo muy interesante que fue, que permite la virtualidad, que es que se enviaban materiales, hacían fotos de sus libros, los compartían en el aula virtual, o se enviaban alguna viñeta que les había causado gracia, o hacían doble fotos de doble página, y decían a mí me gustó esto. Usamos material también, cuando hicimos análisis de historietas, usamos material del Plan Nacional de Lecturas, trabajamos mucho con Mafalda, y una vez que habían leído tanto sobre historietas y tanto sobre el género policial, les propusimos hacer una transpolación del género policial a la historieta. O sea, una vez que cada uno elegía su cuento favorito, el que más le había impactado, o el que más lo había asustado, cada uno tenía su motivo, ese cuento de Rodolfo Walsh, adaptarlo al género de la historieta. Ese fue el proyecto. Bueno, los objetivos del proyecto eran principalmente siempre que los chicos, las chicas lean. Ese es, siempre es el gran motivo de las bibliotecarias y los bibliotecarios en las escuelas, promocionar la lectura para que los chicos y las chicas lean y conozcan cada vez más de toda la producción escrita que hay a su alcance y que están en las bibliotecas. En pandemia, ese objetivo no quedó guardado hasta que volvamos a las escuelas, sino que seguí trabajando en ese objetivo y específicamente en este trabajo teníamos la intención de que ellos puedan escribir y reescribir cuentos policiales. Como a la vez estuvimos trabajando en el género de la historieta, fuimos viendo que les interesaba un montón todo esto que sucedía con las historietas y les propusimos en vez de reescribir solamente el cuento de esa reescritura que ellos hacían que lo presenten en formato de historieta. El resultado fue algo que para mí fue fantástico porque como ellos habían leído tanto, lo hicieron realmente muchísimo, se habían podido apropiar de ambos géneros, los conocen realmente muy bien. Entonces, a medida que cada compañero o cada compañero iba subiendo lo que estaba produciendo las historietas, algunos las hicieron a Manuel Saga, otros usaron algunos programas que existen gratuitos para dibujar en la web, otros hicieron collage y algunos usaron convocamos a la facilitadora digital de la escuela para que les brinde algunas herramientas más, entonces les armó un video sobre cómo utilizar algunas páginas que ya tienen prediseños para formar historietas. Todo ese trabajo ellos lo fueron compartiendo y el resto de las compañeras y los compañeros pudieron hacerle una crítica, una devolución. Una devolución sumamente amorosa, con mucho conocimiento de los géneros, donde por ejemplo yo escuché frases como fíjate que entre esta viñeta y esta viñeta tenés un vacío narrativo o ojo que terminaste, lo das por terminado y no lo firmaste y todas las obras tienen un autor. Realmente cosas con mucho respeto que la verdad que quedamos muy contentos, yo quedé por lo menos muy contenta también con el trabajo. Mi nombre es Mariana Rudok, soy bibliotecaria, trabajo en la ciudad de Buenos Aires en escuelas de gestión pública y mi agradecimiento es para mi compañera Paula Puliense quien confió en trabajar en pareja pedagógica durante toda la pandemia, en los chicos y las chicas de sexto grado de la escuela de Javier Matienzo y en la escuela pública que nos da la posibilidad de de generar proyectos y de poder acercar los bienes culturales a todos los chicos y a todas las chicas.